Feliz San Valentín, este 14 de febrero los mexicanos regalan desde flores hasta juguetes sexuales México se prepara para vivir un romántico día de los enamorados en el que cada vez los regalos son más variados y transgresores, desde rosas y peluches a lubricantes y juguetes sexuales para compartir en pareja. Días antes de la fecha, ya sean jóvenes o adultos mayores, la gente acude a distintos estables.